En una reunión sostenida con el subsecretario de redes asistenciales, doctor Luis Castillo, el diputado Gaspar Rivas y el director del Servicio de Salud de Concagua, Rodrigo Infante, expusieron la necesidad de las comunas de San Esteban y Rinconada de contar con nuevos centros de salud familiar. En la ocasión plantearon los argumentos que justifican la construcción de los establecimientos. Así lo dio a conocer el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. La incorporación de al menos dos consultorios rurales. Uno de ellos es la comuna de Rinconada, donde vamos a reponer a solicitud del señor diputado, del señor director, probablemente con financiamiento de Fondo de Desarrollo Regional, el Centro de Salud Rural de Rinconada. Ellos ya tienen los estudios avanzados, tienen el diseño prácticamente listo, de manera que perfectamente lo podemos construir durante el año 2012. Respecto al consultorio San Esteban, tenemos que esperar que se hagan los estudios, veamos el terreno, llevemos a diseño para que en el segundo, último trimestre del próximo año podamos discutir la fuente de financiamiento. Por lo tanto, a los ya planificados, hemos incorporado un nuevo consultorio que es la reposición y normalización del centro rural de Rinconada, que va a dar satisfacción a 6.000 personas, vamos a construirles un consultorio totalmente nuevo, remodelado y ojalá que sea muy bien recibido por la comunidad. Por su parte, el diputado Gaspar Rivas expresó su satisfacción por la voluntad de la Autoridad Nacional, resaltando el hecho de que se estudiarán las alternativas de financiamiento. Nos vamos contentos, nos vamos satisfechos porque hemos logrado incorporar dentro de la agenda pública en el tema de salud en el Valle de la Concagua, en la provincia de los Andes, dos nuevos centros de salud familiar como son el de Rinconada y también el de San Esteban, los que podrían estar muy probablemente siendo aprobados dentro de los próximos 12 meses, es decir, ya dentro de bastante poco tiempo para proyectos que llevan un buen plazo dentro de carpeta. Así que satisfechos, ya sea que estos sean ejecutados por fondos del gobierno regional o por fondos sectoriales del Ministerio de Salud, nos vamos satisfechos con la respuesta del subsecretario. Se destacó que de concretarse estas iniciativas se tendrá prácticamente remodelada la red de salud del Valle de la Concagua, lo que impacta principalmente en la atención primaria.